El equipo de las chivas rayadas del Guadalajara Y antes de continuar con este video les quiero pedir un favor muy especial Y es que como ustedes saben nunca les pido nada Pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal Piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse Esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga Y si tú estás suscrito a este canal no te perderás de ninguno Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo Y además te daré mi pronóstico para este partido Así que ponte cómodo y vamos a conocer estos detalles Y vámonos Porque es miércoles, miércoles futbolero Y el día de hoy el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara Viaja hasta Canadá para enfrentarse al equipo de 4G En su debut en la Liga de Campeones de la CONCACAF Así es señores, este partidazo va a dar inicio a las 7 de la noche, tiempo de México En buen horario, horario 100% familiar Para que tú no te pierdas de este partidazo Así es señores, por un lado tenemos al equipo del Guadalajara Los dirigidos por Fernando Gago Como recordaremos, llegan bastante bien este compromiso Y es que vienen de sacar los 3 puntos la jornada pasada Las chivas llegan bastante bien Ya que en la tabla general se encuentran en la octava posición con 8 puntos Están bastante motivadas Y el día de hoy buscarán sacar el resultado allá en Canadá Ante el equipo del 4G En la tabla general encontramos al equipo de las chivas rayadas del Guadalajara Lo encontramos en la octava posición con 8 puntos Ojito que las chivas llegan bastante bien Y ya veremos que tal le va el día de hoy Y bueno amigos, el partido entre el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara Y el equipo del 4G Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigas, amigos, como ustedes saben Estos partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF Son transmitidos por el canal de Fox Sports O bien por el canal de Fox Sports 2 De hecho, son narrados por Raúl Orbañanos Y bueno, va por estos canales En Megacable va por el canal 303 Que viene siendo el canal de Fox Sports Y lamentablemente estos partidos únicamente van por televisión de paga Pero ojo, si tú cuentas con Megacable y cuentas con estos canales Podrás disfrutar de este partidazo Y bueno, esperemos que las chivas saquen el triunfo ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que gane este partido? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios ¡Adiós!